La Universidad Popular del Cesar logró la renovación del registro calificado del programa de microbiología por siete años. Pese a estas buenas noticias, la UPC continúa en cese de actividades académicas. Con gran satisfacción recibimos la notificación por parte del Ministerio de Educación Nacional de la resolución número 7617, mediante la cual se revoca la decisión que había tomado este mismo Ministerio en el sentido de negar el registro calificado al programa de microbiología. Y en su defecto nos acaba de conceder la renovación de este registro calificado por un término de siete años. De tal manera que hoy tenemos registro calificado por siete años de este programa de microbiología. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen. Pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre tres y cinco millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.